Irina Baeva ya tiene reemplazo y es llamado El Aventurero Hermoso. Así es, amigas y amigos, la suerte está con Juan Osorio y ya tiene un buen reemplazo para su aventurera. Y él es Nicola Porcela, quien ya es llamado El Aventurero Hermoso. Por sus seguidoras que lo apoyan incondicionalmente, Nicola Porcela ha debutado en la obra con el pie derecho y con cientos de sus fans. Pero es que de verdad, pues como tiene tanta presencia, él es muy guapo, pues le queda encantador el traje de Pachuco y de veras que no se le nota casi nada que tienen un apuntador, para que no se les olvide. Traen un apuntador en el oído, él interpreta el papel de Paco Mío, un gigolón. Pues ya en el debut fueron muchas de sus admiradores que están llenando las butacas, antes vacías, de la obra de Osorio. A Juan Osorio se le vio con una sonrisa de oreja a oreja, en el momento en que salió Nicola Porcela y sus fans se estallaron en aplausos, en porras, en vivas, en gritos imparables. En ese momento fue cuando una de sus fans le comenzó a gritar, eres el aventurero hermoso. Todos se rieron, es lo que me platican, pero en un segundo ya estaban todas las fans gritándole aventurero, aventurero. En horas ya era viral y ya todo mundo dice que sí, efectivamente, Nicola Porcela llegó a salvar la obra y que es el nuevo aventurero que México esperaba. Entonces sí cumplió Juan Osorio, porque sí hubo un gran cambio al integrar a Nicola. Bueno, pues Juan Osorio estaba feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, al escuchar los gritos, las porras. Obvio, ya tiene miles de comentarios de apoyo en todos los canales en donde están hablando de él. Y en varios de los comentarios ya he visto este, Nicola, hermano, ya eres mexicano. Es una frase que siempre usamos en México para brindar apoyo a alguien, ¿verdad? Que nos está ayudando en este sentido, pues Nicola resolvió este gran problema. El de la aventurera perdida y recuperada. Veamos algunos de los comentarios, algunos, porque hay miles de ellos en favor de Nicola. ¿Qué harían sin este hombre levantando el evento y se llenó gracias a él? Tan divino. Mi 100%, te amo, mi Nicola Porcela. Parezco a mi mamá viendo a su retullito en su festival. No necesita ser el gran bailarín para dar un show. A él le sobra carisma y humildad, lo que a otros les falta. Elizabeth Juárez dice, esta es la prueba que la actitud lo es todo. Rosa María, no baila, pero tiene carisma y actitud. Aparte de ser el novio de México, ahora es el nuevo aventurero, mi amor. Guada 09. El éxito es de él y de nadie más. Y sí quisiera hablar sobre este comentario porque está diciendo algo, está evidenciando algo muy importante. Que ahora el éxito, o sea, la obra, y lo dicen varios medios, ¿eh? Varios medios serios y portales lo están afirmando. Que Nicola se lleva la obra de calle. O sea, que él ya está, es el protagónico en sí. Ya le gana a la aventurera Irina, que de por sí pues tiene tantos conflictos. Sigamos con los comentarios porque la opinión del público pues es determinante, es muy importante. Asesor Ayrán, tiene una vibra que hace que uno lo quiera ver. La chiquis dice, él va a salvar a aventurera. Bendiciones a mi Nico, espero que Juan Osorio, le dé una buena gratificación por no llevarlo a la ruina. Exacto, más bien por salvarlo de la ruina, ¿verdad amiga? Muy bien. Porque si ustedes recuerdan pues ya nadie quería actuar ahí en la aventurera. Incluso le preguntaron a Marianita Suárez que si quería ser la aventurera y dijo, ¡ay no! Actuar ahí es como revivir un muerto. ¡Qué barbie! Vamos a ver más comentarios. Heidi, lluvia de bendiciones a mi hermoso Nicola. No sabe bailar, pero sabe conquistar. Mercedes, lluvia de bendiciones a mi hermoso Nicola. Y aquí quisiera comentar algo de nostalgia, amigas y amigos. Ustedes saben que los artistas que triunfan en México, pues ya se quedan aquí. Ya que los adoptamos y los queremos. Un ejemplo, Christian Bach, ¿verdad? Que tuve el gusto de conocer. Que era una argentina maravillosa. Que nunca hablaba como argentina. Ella ya hablaba como mexicana. Pero en el caso de los hermanos peruanos, pues quiero recordar. Ustedes recordarán a Ricardo Blume. Que él llegó de invitado porque había hecho simplemente María. Y aquí hizo Mundo de Juguete. Y nunca se fue. Ricardo Blume falleció aquí en tierras mexicanas. Lo mismo que nuestro queridísimo René Muñoz, el morenito. El que hizo San Martín de Porres. Y que después hizo tres personajes inolvidables con Thalía en sus tres Marías. Bueno, pues los quiero mucho. Nos vemos aquí muy pronto. Y Nicola, hermano, ya eres mexicano. No olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.